Hola, soy Pepe González, vocalista de Aliados, y quiero en primer lugar agradecer a la Escuela de Música y Arte Visión Musical. Gracias por haberme invitado a ser parte de su familia durante este primer año y espero que sean muchísimos más, en donde voy a poder compartir lo aprendido en tantos escenarios, haciendo videos, discos, todo lo que vengo haciendo hace más de 20 años con Aliados y también de manera personal. Es importante que pueda aprovechar este espacio para decirles lo grande que es realmente poder compartir amor, respeto, mensajes de superación para las personas a través de la música. La música es una herramienta, nunca lo olviden, solamente es una herramienta, ¿ok? Lo importante es el mensaje, es decir, lo que ustedes transmitan con ella. Así que a utilizar esta forma de vida, esto que se asemeja mucho a la vida también, porque la música es como eso, nace, va haciendo su camino, va llegando a muchas personas y cambia, cambia a las personas también, para bien. Eso es lo que tenemos que buscar. Y con profesores así como los que tenemos aquí en la escuela, yo creo que van a terminar ustedes también compartiendo y enseñando. Eso es algo muy, muy valorable. Y al final será como una estrella.